hola buenas cómo andan acá les quiero mostrar cuál es mi intención con estos choclos que evidentemente como verán estaban feos no vinieron así estaban deshidratando así como grano acá así estaban estos otros yo los métodos lo pongo en el agua usted van a decir cuál es la intención con la intención es que éstos se hidraten y que a lo largo de que una semana los dejo que quiero lograr que les haga una raíz una raíz que color blanca no que se las voy a ir mostrando si es que lo logró lo he logrado con otros pero bueno estos tres en la primera vez que lo conseguía así bastante felicitos lao amigos huerteros buenos este es el proceso ven al principio saca unas raíces blancas que de las que yo había mencionado y acá empieza a sacar la ramita del maíz bueno yo por lo general trato de que esto crezca un poquitito más para trasplantarlo en este es como que ahí estaría pasando bien y en este claramente no tiene mucha productividad pero bueno los voy a dejar unos días más lo que sí lo que si lo van a intentar lo van a poner en práctica no intentar realmente cambien el agua porque suele largar un olor muy fétido y no es lindo así que les quería mostrar cómo voy logrando yo la vez pasada había plantado maíz y obviamente los loritos se coparon y vinieron por él así que bueno no me dejaron mucho pero por lo pronto este sería el procedimiento al hay que recurrir de querer lograr tener maíz en la casa bueno ha salido el sol en buenos aires un hermoso día y espléndido después de varios días de lluvia y miren esta maravilla mírenlo ha crecido un montón y este es en el momento en el que yo voy a proceder a sembrarlo porque miren sus raíces están evidentemente fuertes y yo directamente voy a llevarlos a la maceta donde lo voy a a sembrar porque convengamos que ya está con raíces fuertes para mí tiene todas las condiciones para poder lograr que crezca ya lo había probado me había dado resultado me dio resultado pero los loritos del barrio se pusieron muy contentos y se comieron mi maíz así que bueno nada más que este es el procedimiento que yo llevo a cabo ahora voy a traer el otro y voy a hacer lo mismo apenas lo rodeo ver y bueno yo así logró la planta del maíz no es complejo que la tierra no es que está súper agonada que tiene sus tractos si tiene un par de lombrices californiana para que se produzca después es una buena oxigenación bueno ahí voy a dejar esta raíz y está fuera a medida que pasen los días les voy a ir mostrando cómo crece cómo va evolucionando esta futura plantita de maíz y miren lo alto que está ya así que bueno nada sencillísimo de hacer los invito a que lo hagan y después me cuentan díganme en los comentarios como como les resultó les mando un beso grande